Mi nombre es Emma Acevedo Córdoba, soy integrante de la Asociación de Mujeres Solaneñas con Futuro. Nosotros iniciamos a crear esta asociación desde 1998, era yo en esa época concejal del municipio y fuimos creciendo poco a poco, manejamos unos proyectos con Natura, con bienestar familiar, con la misma alcaldía, en el momento que fue el señor James Segura Alcalde, también estuvimos manejando unos proyectos pequeños, pero estuvimos allí muy vinculadas a la administración municipal y desde los proyectos que estuvimos manejando con Natura nos surgió una idea de hacer parte de las festividades que se hacían aquí en el municipio, hacer el Festival de la Bahía. El día 6 quedaba muy libre, no tenía casi eventos, entonces decidimos introducir allí una propuesta que se llamaba Feria de Platos Típicos y Mercados Verdes, en ese momento, donde iniciamos a hacer esas presentaciones allí en el parque. Ese fue un evento propuesto por esta organización, o sea que esta organización fue la que produjo esa idea, como quien dice, fue la dueña, fue la que realmente sirvió de matriz para producir este hijo que hoy creció y que la administración pues ya la asumió y es hoy la responsable de realizar este evento. Bueno, anteriormente nosotros, como les cuento, estuvimos un proyecto con la Fundación Natura que realizamos unas siembras de patios y azoteas en los diferentes corregimientos, Huina, Huaca, Mecana y Nabugá, en donde la organización hacía recorrido a estos diferentes corregimientos para que las mujeres plantaran, hicieran siembras en sus patios y en sus azoteas y luego en la feria, en el festival, las íbamos y las recogíamos con todos sus productos, los traíamos para que ellos disfrutaran de ese día aquí en el festival y las volvíamos a llevar, las recogíamos a las 9 o por tarde a las 9 de la mañana y a las 3, 4 de la tarde se estaban regresando a sus diferentes corregimientos. Ellas vendían todos sus productos, su plata les quedaba a ellas porque ellas no invertían un solo peso, la organización se encargaba de gestionar todo para que ellas tuvieran acá la atención, el transporte, todo, todo lo gestionaba la organización. La administración municipal de hecho apoyaba en todo esto, la empresa de energía. Muchísimas veces, muchísimas veces nos apoyó para este evento, el que hoy es alcalde municipal, el señor Rubén Mosquera. Él en ocasiones, en muchos eventos que hicimos, estaba en la empresa de energía y nos dio bastante la mano en este proyecto. Bueno, en ese entonces tratábamos de hacer platos típicos, como se dice, de la región, pero también se hacían platos de la gastronomía ancestral. Ustedes bien saben que ese es mi cuento y siempre incluíamos allí platos de la gastronomía ancestral, como era el sancocho de pollo, que ese es un plato tradicional de la gastronomía ancestral, incluíamos el sancocho de las tres carnes, el arroz de pollo, todos estos platos se incluían, aparte de todos los mariscos, de todos los mariscos, la jaiba, el ostión, la diuda, el camarón de río, camarón de mar, la conchita que le decimos acá, el caracol, la almeja, también el cambute, a un marisco que le dicen vaca, pues también todos esos, muchos, la ostra, todos esos mariscos, la gente se esmeraba por ir a caturar todas estas especies con tiempo, cangrejos también, piangua, todos estos mariscos, y también se encontraban especies como la guagua, el pavón, todo esto, que ya con el tema del medio ambiente, pues todo esto se fue haciendo imposible presentarlo, ya, porque la gente ya le fue cogiendo temor de hacer presencia con estos productos, pero sin embargo, la gente lo buscaba mucho, bueno, como solaneña, yo soy de Cupica, nací en Cupica, pero pues quiero mucho todo el territorio municipal, quiero decirles que todas estas actividades nos generan identidad, hacen parte de nuestra forma de ser, esto nos identifica, entonces son cosas, y son eventos, y son momentos que no se pueden dejar, que se pierdan, esto hay que írselo transmitiendo a nuestras nuevas generaciones, que sigan desarrollando estas actividades, porque aparte que son momentos que generan alegría en los pueblos, nos permiten reencontrarnos, entonces ver a personas que de pronto dejamos de ver en algunos momentos por mucho tiempo, y tenemos a través de estos eventos la oportunidad de volverlos a ver, entonces esto es muy interesante, que no se pierda en las comunidades, y como les digo siempre, todos estos eventos nos generan identidad, que se sigan haciendo, que los sigamos conservando, y mejorando, obviamente, mejorando.